Como una pobreza, eres tú, eres tú Como una madre al cual le da Como una sonrisa, eres tú, eres tú Así, así eres tú Toda mi esperanza, eres tú, eres tú Como lluvia fresca en mis manos Como fuerte brisa, eres tú, eres tú Así, así eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú El fuego de mi oberta Algo así eres tú Algo así como el fuego de mi oberta Algo así eres tú Como el trino de mi padre, eres tú Como mi bohema, eres tú, eres tú Como una guitarra en la noche Todo mi horizonte, eres tú Eres tú, eres tú Algo así como el fuego de mi oberta Algo así eres tú Algo así eres tú Algo así como el fuego de mi oberta Algo así eres tú Algo así átimo Algo así como el agua de mi oberta Algo así como el fuego de mi oberta En mi hogar, eres tú como el fuego de mi hogar.